Que bien soy, no me aguanto, que caray, si es mi santo, sin control, en mis santos, mal humor, me levanto, con el sol desvejado, mi padrín se ha secado, y una flor me ha quedado, y mi amor, se ha machado, mi corazón, pienso que va a estallar, si no recuerdo ni mi propiedad, es replantar de nuevo mi jardín, y no olvidar de que tú estás ahí, mi corazón, pienso que va a estallar, si no te encuentro por ningún lugar, si no me escapo de esta oscuridad, si no te abrazo con intensidad, ay, te pido solo una oportunidad, prometo que no volverá a pasar, Prometo, prometo siempre, si en mi cuerpo y con mi mente, será todo para ti, tal vez, hoy, nos quedan muchas cosas por hablar, yo sé que no es difícil empezar, si estás siempre a mi lado, que vivimos el pasado, y vivamos todo hoy, oh, 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 oh Sin venganza Mi corazón es lo que va a estallar Si no te encuentro por mi corazón Si no me escapo de esta oscuridad Si te abrazo con invención Ay, te pido solo una oportunidad Prometo que no volverá a pasar Prometo a verte siempre con mi cuerpo y con mi mente Será todo para ti Tal vez hoy nos quedan muchas cosas por hablar Yo sé que no es difícil empezar Si estás siempre a mi lado Ya viviremos el pasado Y vivamos todo hoy Mi corazón es lo que va a estallar Si no me acuerdo ni mi propiedad Mi corazón es lo que va a estallar Si no me acuerdo ni mi propiedad Ay, te pido solo una oportunidad Prometo que no volverá a pasar No quedan muchas cosas por hablar No me acuerdo ni mi propiedad Gracias por ver el